Hay algo muy sencillo que no puedo creer que no se pregunten los diputados y las diputadas que ahora en un ratito van a retomar la discusión de la ley ómnibus, sobre todo respecto de las facultades delegadas que sobrevivieron la poda en la discusión en general y en comisiones. El proyecto tal como quedó le da a Javier Milei superpoderes en lo económico, en lo financiero, en materia de seguridad, en materia tarifaria, energética y administrativa. Eran más las emergencias, más los superpoderes que había reclamado Javier Milei en principio, pero estas son las que quedaron. Las facultades en lo económico, financiero, de seguridad, tarifario, energético y administrativo. Dijeron los macristas y los radicales y los colaboracionistas del peronismo, en ese bloque que orienta Miguel Pichetto, en el otro bloque que depende de los gobernadores, que el Congreso ya le ha cedido estas facultades a otros gobiernos, que lo ha hecho, por ejemplo, en su momento con el kirchnerismo, que lo ha hecho con el gobierno del Frente de Todos recientemente, que lo ha hecho con Macri también, que pidió estas mismas facultades. Ya hemos aclarado acá que mienten en general, porque esto no fue siempre así. Por ejemplo, a Alberto Fernández le dieron superpoderes para tomar decisiones en materia legislativa originariamente, pero solo durante la pandemia. Después no. Ahora, más allá de eso, hay algo más que no puedo creer que no se pregunten. ¿Se dan cuenta a quién le están dando superpoderes? Porque si hay algo que mostró en estos casi dos meses que lleva gobernando Javier Milley, es que si hay algo que no le falta es audacia, que va por todo, que empuja los límites de lo posible, casi como espejo opuesto de lo que hacía Alberto Fernández, que cada vez que tenía una posibilidad de cambiar algo, hacía todo lo posible para evitarlo. Bueno, Milley no. Milley empuja, va, avanza, pisa, prepea, todo en un sentido que, por supuesto, a mí no me gusta, pero no hay que negarle impulso ni ímpetu. Lo que ha caracterizado hasta ahora a la gestión de Javier Milley es la impulsividad, el desequilibrio, en este caso en favor de sectores concentrados que vienen ganando. Están muy claramente, nítidamente dibujados quienes ganaron y quienes perdimos en estos 60 días. Pero sobre todo, sobre todo, imprevisibilidad. Si un señor, cuando te tiene que seducir para que le des un poder que hoy no tiene, te dice coimero, te amenaza a confundirte, te dice que te va a aplastar y de hecho te ahoga, como está ahogando a las provincias con la suspensión de la obra pública y de toda transferencia no automática discrecional desde la nación. ¿Cómo le vas a dar ese poder? Una vez que lo tenga, ¿qué te va a hacer? Si cuando te está pidiendo que le cedas esa facultad, te dice chorro, te dice coimero, te amenaza a confundirte, te ahoga financieramente, cuando le des ese poder, ¿qué te va a hacer? Pero además, ¿a quién le estarías dando esos poderes? Si vos fueras diputado y fueras a levantar la manito ahora en un rato para convalidar las facultades extraordinarias delegadas. ¿A quién se lo estarías dando? ¿A Milley? ¿O a Conan, que le dicta sus designios desde el más allá? ¿A Karina, que aparece en todas las fotos y que sube o baja el pulgar como un emperador respecto de quiénes se pueden acercar, quiénes pueden integrar ese círculo áulico? ¿A Fátima Flores? ¿A Conan, Milton, Murray, Robert y Lucas? ¿A quién le estarías dando los superpoderes? Porque ni Guillermo Franco, ni Patricia Bullrich, ni ni siquiera Toto Caputo han mostrado ser parte de ese círculo íntimo que toma decisiones con el presidente. El tipo decide solo y cada vez tiene rasgos más nítidos de autoritarismo. De un autoritarismo en clave de emperador que, por supuesto, si ahora le saca un comunicado por escrito exigiéndole a los diputados que sin más cháchara se arroguen, se vayan a votar lo que él quiere que voten. Imaginate cuando ya no necesite más que le voten esas cosas los diputados. Porque no sabemos hasta dónde puede llegar Milei. Porque tiene eso de novedoso que lo hizo llegar hasta la presidencia, pero que lo hace, de vuelta, muy imprevisible. Tomando decisiones como la que tomó hoy, de anunciar en Israel que muda la embajada Argentina a Jerusalén Occidental, como muy poquitos países han hecho, en provocación abierta de los palestinos y de los cristianos que también quieren tener ahí sus lugares santos de peregrinación y que no quieren que ese lugar sea administrado por el Estado de Israel. Bueno, a Milei no sabemos hasta dónde puede llegar. No le conocemos en particular esa personalidad que mostró ser tan volátil. Pero a otros miembros del gobierno, en cambio, sí los conocemos muy bien. Y sus antecedentes tampoco sugieren que sea una buena idea darle superpoderes. El juez Sebastián Casanelo, por ejemplo, ayer se declaró competente en la causa donde se pide la inconstitucionalidad del protocolo antipiquetes de Patricia Bullrich. La instó a ella, a la ministra de Seguridad, a en 72 horas presentar un informe que detalle los fundamentos jurídicos de la aplicación de este protocolo, del gas pimienta que lastima más, de los balazos de goma a los ojos, como sufrió el abogado Matías Auffieri. Le preguntó si fueron consultadas la Secretaría de Derechos Humanos, organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales. Bueno, esa Bullrich es la misma que ayer dijo que le parece bien el régimen de Bukele, el régimen de Nayib Bukele, que según Amnistía Internacional resultó en más de 66.000 detenciones, la mayoría arbitrarias, el sometimiento a malos tratos y tortura de muchos de esos detenidos, algunos por razones políticas, violaciones flagrantes al debido proceso, desapariciones forzadas y al menos la muerte de 132 personas bajo la custodia del Estado, que no habían sido declarados culpables de ningún delito en el momento de su muerte. Bueno, esa Bullrich, que se confiesa fanática de Bukele, que habló de hecho con Bukele el domingo después de que el salvadoreño fue reelecto en unas elecciones muy discutidas, muy cuestionadas, y que no se podían llevar adelante con él como candidato, según la propia constitución salvadoreña. Bueno, ya sabemos quién es Patricia Bullrich. A ella le van a dar facultades extraordinarias en materia de seguridad. ¿A Toto Caputo le vamos a dar facultades extraordinarias en materia financiera? ¿A Federico Sturzenegger le vamos a dar facultades delegadas en materia administrativa? Porque todos esos están en su segundo tiempo. Bullrich está en su tercer tiempo. Ya había tenido el primero con De la Rúa, tuvo el segundo con Macri, y ahora tiene el tercero. Y no es casual que despliegue represión y autoritarismo como lo viene haciendo, porque es lo mismo que hizo las dos veces anteriores. Caputo viene de endeudarnos a 100 años, viene de generar las condiciones de sobreendeudamiento que nos depositaron después en las playas del Fondo Monetario. ¿Y ahora qué va a hacer con facultades delegadas financieras? Federico Sturzenegger, también socio de aquel experimento político que terminó con 39 muertos en la plaza, en la represión de 2001 de Fernando de la Rúa. ¿Necesita facultades administrativas para demostrarnos una vez más, por tercera vez, que cada vez que tiene la manija choca el barco? Bueno, la verdad, más que la discusión en particular de cada uno de los superpoderes y para qué, me parece que la pregunta que se debe hacer un legislador en un día como hoy es a quién. ¿A quién le están dando los superpoderes? Porque a Javier Milei puede convertirse esa sesión en una caja de Pandora, pero a los demás, peor todavía. Ya los conocemos. Cosas, cosas, hasta las 16 con Alejandro.